Bienvenidos a Roycan, mi nombre es Damián Córdoba. Soy supervisor comercial del área de venta. En esta oportunidad queríamos presentarle el nuevo producto recién llegado a la Argentina, la nueva Equinox. Como pueden ver, la nueva Chevrolet Equinox es un vehículo del segmento SUV que cuenta con un diseño muy moderno y de grandes dimensiones. Respecto a la motorización, cuenta con un nuevo motor 1.5 EcoTech Turbo que tiene una gran capacidad de 172 caballos de fuerza. Y viene acoplada de una caja automática de 6 velocidades que le da un excelente rendimiento. La Equinox viene con un completo equipamiento en lo que es materia de confort y seguridad. En cuanto al confort, ofrece climatizadores Bisona, control de velocidad crucero, acceso y alarma sin llave, sistema de audio Bose Premium, butaca eléctrica con 3 memorias, techo solar panorámico Bisona, sistema MyLink de 8 pulgadas con sistema OnStar y GPS incluido. Otros aspectos destacados de la Chevrolet Equinox son la apertura sensorial de baúl y la cámara de visión trasera. En materia de seguridad podemos destacar sus 6 airbags, frontales, laterales de cortina, ganchos Isofix, alerta de colisión frontal, control de tracción, control de estabilidad, entre otros. En ROYCAN contamos con el mejor precio del mercado y las mejores opciones de financiación para que puedas acceder a tu nueva Chevrolet Equinox. Para conocer y disfrutar la nueva Equinox acercate a nuestras sucursales o más información comunicate con los números de pantalla. Te esperamos en ROYCAN, muchas gracias.